¡Ay! Este clima es fantástico. Tristemente no podemos irnos de este lugar. ¿Sabes por qué, Mikey? ¡Porque tú y yo vamos a pasar el día como zombies! ¡Espera! ¿Por qué querría hacer eso? ¿Esta soy yo? No hay una razón. Solo veamos si podemos sobrevivir en este mundo como zombies. Estamos parados bajo un árbol. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es peligroso para nosotros irnos de este lugar? Así es, Mikey. A los zombies los debilita la luz del sol. ¿Ves el sol? Yo sé que a los zombies los debilita el sol. ¿Esto significa que estamos atrapados aquí? No. Solamente significa que nos quemaremos y caminamos fuera del árbol. ¿Está bien si salgo un momento? Ah, claro. Pero ten cuidado. Te lo dije. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Migresa! ¡Tienes razón! ¡Ve hacia el agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡También estoy en llamas! ¡Quema! 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 ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi vida? ¡Oh, oh! ¿Estás bien? Deberíamos estar bien mientras estemos en el agua o la sombra. Por lo menos podemos juntar madera aquí. Sigamos sobreviviendo. Ser un zombie es una cosa, pero sobrevivir siendo uno es otra. ¿De qué hablas, JJ? ¿Sobrevivir como zombies? Va a ser difícil sobrevivir como zombie, pero ahora que ya no hay vuelta atrás, debemos esforzarnos mucho. Tienes razón. El próximo paso es refugiarnos. Me estoy acostumbrando a ser un zombie. ¿En serio? ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Me quemo! ¡Cuidado! Tengo la vida un poco baja. Seguro si encontramos comida podremos solucionar eso. ¿Hay comida cerca? ¡Mira eso! ¡Ese panal está lleno de miel! Pero no podemos juntarla sin una botella, ¿cierto? Cierto. Necesitamos una botella de vidrio. ¡Ay, no! ¡Lo acabo de romper! ¡Corre, Mikey! ¡Las abejas! ¡Váyanse de aquí! ¡Esas abejas están muy enojadas! ¿Todavía me sigue? ¡Te está alcanzando! ¡Ah! ¡No puedo creer que todavía me siga! ¿Voy a terminar bien? Creo que se están calmando. Eso, estuvo cerca. ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Sigue corriendo! ¿Siguen enojados con nosotros? ¡Ven debajo del agua! ¡Buena idea! ¡Al fin seguros! Espera, ¿los zombies pueden respirar bajo el agua? ¿En serio? ¡Increíble! ¡Esto es genial! Las abejas se rindieron y se fueron. Mira, Mikey, acércate. En esta isla hay una cueva por ahí, ¿la ves? No sé si tenga suficiente vida para llegar ahí. ¡Au! 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 ¡Guau! ¿Todo bien? Lo logré. Es un poco pequeño, pero puedo arreglarlo. ¿Lograré llegar sin prenderme fuego? ¡Haz lo mejor que puedas! ¡Aquí voy! ¡Tú puedes! ¡Fui tan rápido que lo logré! ¡Increíble! Bien hecho. Ahora debemos enfocarnos en conseguir piedra. ¡Bien pensado! Estos picos de madera nos van a ayudar a recolectarla. Ser un zombi puede ser bastante complicado a veces. ¡Pero respirar bajo el agua fue de mucha ayuda! Claro. Necesitamos encontrar comida para recuperar la vida que perdimos al quemarnos antes. Luego, deberíamos ir a una aldea. ¡Vamos! Podemos conseguir materiales ahí. Si vamos de noche, no habría nada que temer. No tengo mucha vida. Como no tengo mucha vida, quiero ser muy cuidadoso. Unos últimos detalles. Que comience la aventura. ¡Oye! ¡No te vayas sin mí! Claro que no. ¿Ves algo de comer? ¡No! Nada. Me estoy preocupando. Tranquilo. Voy a buscar algo para ti. Espérame. ¡Gracias! Pero tienes que hacer algo a cambio. Haz un horno, derrite arena y crea cristal. ¿Puedes? ¡Oh, no! Es posible que no lo logre. ¡Ay! ¿En serio? ¡Jay, Jay! Reviví y me dirijo hacia donde estás. ¡Deprisa! Si podemos encontrar una forma de crear vidrio, creo que podremos salir adelante. Bien. Seguiré haciendo el horno. Genial. Luego necesitaremos frascos de cristal. ¡Claro! ¡Oh, Mikey! ¿Qué? Después de hacer los frascos de cristal, podemos venir aquí. ¡Claro! Ya empecé a derretir el cristal. ¡Oye! Hice una cascada. ¡Uh! Ahora no nos quemaremos. Voy a hacer tres frascos con este cristal. ¿Listo para irte? ¡Listo! Hora de recolectar miel. Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar el sol. No olvides que me queda poca vida. ¿Ok? Yo puedo ir solo por la miel. ¡Deseame suerte! ¡Aquí voy! ¡No lo hagas! ¡Es buena idea! ¡Detente, JJ! ¡Qué temerario! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Miel! ¡Gracias! ¿Ya puedo comerla? ¡Adelante! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Y ahora... Está oscureciendo, ¿no crees? Subiré a ver. ¡Oye! ¡No me quemo! ¿En serio? ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Somos libres! ¡Claro que somos libres! ¡Ja ja! Me pregunto si debo tomar una botella extra de miel para ganar salud. ¡Sí, hazlo! Bien. Ya tengo miel. Ahora podemos ir a donde sea. ¿A dónde vamos primero? Déjame beber esto. Ok. Listo para explorar. ¡Exploremos! ¡Uy! ¡Un esqueleto! Espera. Ese esqueleto no está... ¡No está atacándonos! ¿Es un aliado? Eso creo. ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Al fin tenemos un amigo! Si el esqueleto es nuestro amigo, quizá los demás zombies también. ¡Esto me asusta! ¡Mira! ¡Es amistoso! ¡Genial! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Cuál soy yo? Estoy parado atrás de ti. Tú eres este. ¿Cómo lo sabes? No importa. ¡Vamos! Vayamos a un lugar agradable. ¿Qué es eso? ¿Eso es una aldea? ¿Tal vez son ruinas? ¿No es una aldea? No puedo ver si es una aldea o si son ruinas. ¡Un Creeper! ¿Explotará? De seguro también es amistoso. Trata de pegarle. ¡Aléjate! ¡Explotó! Sí, él explotó. ¡J.J.! ¡Peligroso! ¡Calma, J.J.! Oye, Mikey, ¿qué pasará con la aldea de allá? Es muy raro para ser una aldea. Está repleto de telarañas. Mira, un cofre. Hay que abrirlo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, Mikey, eres tú! Creí que un zombie me atacaba. No hay casi nada útil. Me pregunto por qué abandonaron la aldea. ¿Qué es este sitio? ¿Habrá aldeanos aquí? Da mucho miedo. Me habría gustado conocer a algunos aldeanos. ¡Cierto! Bueno, ¿por qué no buscamos otra aldea? Quisiera conocer a algunos aldeanos. ¡Hola! Soy un zombie que habla. Busquemos aldeanos. ¡Vamos! De seguro van a estar muy contentos. Y quién sabe, tal vez podría unir a los zombies y a los humanos de una vez por todas. Es el momento de ser la unión entre humanos y zombies. Busquemos una aldea. Como un buen zombie, quiero ser la unión con los aldeanos. ¡Ey, mira! ¡Esa torre es un puesto de saqueadores! ¡Vamos a verla! ¿Los saqueadores serán amigables? Me pregunto qué piensan de los zombies. No lo sé. ¡Wow! ¿Ves a esa bruja? No parece que esté atacando. ¡Wow! Entonces las brujas son nuestras amigas. Podemos hablar con los aldeanos para que sean nuestros amigos. Es bueno que no nos ataquen los enemigos. Sigamos, Mikey. Encontrémonos en la base. ¡Ah! ¿Mmm? ¿Mikey? ¡Estoy aquí en el puesto de saqueadores! ¡Ah! 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 ¡Los saqueadores son nuestros amigos! ¡No nos atacan! ¡Genial! ¡Subamos! ¡Claro! ¡Voy a la cima! ¡Yo te sigo! ¡Casi llegamos! ¡Uh! ¡Un cofre! ¿Por qué no echamos un vistazo? ¡Tadá! ¡Wow! ¿Un frasco de experiencia? Flechas, trigo y muchas otras cosas. ¡Estas piedras! ¡Eso es increíble! ¡Sí! ¡Es genial! ¿Qué hacemos ahora? ¡Wow! ¡Ups! Los saqueadores, zombies, brujas, creepers y esqueletos son nuestros amigos. ¿Los aldeanos también? ¡Averigüémoslo! ¡Traeremos paz a Minecraft! Lo mejor de ser un zombie es que no te ataquen. De seguro las arañas tampoco nos atacan. ¡Wow! ¿Ves lo que dije? Es muy fácil ser zombie. Lo único malo es quemarse con el sol. ¡Eso sí que es muy malo! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡El bosque se hizo un paisaje nevado! ¡Ey! ¡Otro zombie! ¡Un amigo! ¡Oh! ¡El frío nos afecta tanto! ¡Oye! 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 ¡Ven aquí! ¿Ah? ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Quema! 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 ¿En serio ya te estás quemando allá afuera? ¡Sí! ¡Me quemo! ¡Esto es malo! ¡Ay, cierto! ¡Esto es malo! ¿Pudiste encontrar alguna aldea cerca? Vi una un poco lejos. Tristemente ya es de día y no podemos ir. Bueno... ¡Ah! ¿Por qué no exploramos el iglú primero? ¡Guau! ¡Es un túnel secreto! ¡Ah! 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 ¡Yo primero! ¡Quiero ser el zombie que va primero! Ok. ¡Yo también iré! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Dónde estamos? ¡Mikey! ¡Un aldeano! ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? ¡Ayudarnos a salir! ¿Es un aldeano zombie? ¡Sí! ¡Claro! JJ, ¿crees que esté bien si intentamos comunicarnos? ¡Claro! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy un zombie parlanchín y quiero ayudar! ¡La paz llegó a Minecraft de una vez por todas! ¡Oye! ¡Regresa! ¿Ah? Creo que no le agradamos. Está corriendo mucho. Tal vez solo es algo tímido. Pareciera que está huyendo de nosotros. Me pregunto si cree que somos sus enemigos. ¡No! ¡Eso es imposible! ¡No lo puedo creer! Siento que no le agradamos. No veo que se esté relajando. Es solo tu imaginación, JJ. No seas tan negativo, amigo. Voy a volver a encerrarlo. ¡No, espérame! Tal vez deberías tratar de hablar con él, Mikey. Ok. Debe haber una forma de hablarle. Ya sabes, porque somos superhumanos. Lo somos, ¿no? Ah, si lo piensas, tal vez sea difícil la comunicación entre humanos y zombies. ¡Imposible! ¡Vamos a la aldea! Ahí tal vez encontremos comida. Espera, ¿por qué no liberas al otro primero y vemos si ataca? Bien. Pero me asusta. Ah. Creo que es amigable. Una cosa es segura. No nos está atacando. ¡Una manzana dorada! ¡Buen hallazgo! La puedes usar para regresar al aldeano zombie a la normalidad. Pero entonces ya no querrás ser nuestro amigo, ¿cierto? ¡Cierto! No hay razón alguna para convertirlo en un humano de nuevo. ¡Den linda vida! Es cierto que en este mundo es más fácil ser un zombie. Mientras no te pares en el sol. ¡Nada de manzanas! Lo dejaremos en paz e iremos al pueblo. ¿Por qué no comemos las manzanas? ¡Claro! Creo que hay una aldea por ahí. Deberíamos acercarnos ahora. Suena bien. Vamos. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Espera un segundo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Auch! La manzana no funcionó. Tú sigue, Mikey. ¿Llegaremos a tiempo? ¡Mira! ¡La aldea! Déjamelo a mí. ¡Ay! ¡Estamos tan cerca! ¡Rápido, Mikey! ¡Entra! ¡Ay! ¡Tú sigue! ¡Estaré ahí pronto! ¡Oh, oh! ¡Necesito comer carne! ¡Eso estuvo cerca! ¡Apenas sobreviví! ¡Ah! 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 ¡Oh, Mikey! ¡Me quemé! Estabas muy cerca. Trata de regresar aquí. ¡Ah! ¡Estoy yendo! ¡Aparecí muy cerca! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Corre! ¡Entra a la casa! ¡Estoy moviéndome! ¡Ah! 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 Quería intentar platicar con él. Toma, come todo lo que puedas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿No sabe que soy el héroe destinado a ser el puente entre aldeanos y zombies? Bueno, supongo que estamos atrapados aquí hasta la noche. ¿Qué haremos? Encontré algo escondido aquí abajo. ¿Deberíamos explorarlo? ¡Claro! ¡Hagámoslo! Creo que es algún tipo de cueva. Debemos buscar suministros aquí. Mantente alerta. Sí, hagamos eso. Recuerdo que estaba aquí. Me pregunto si los aldeanos y zombies pueden ser amigos. ¡Oh! ¿Esta es la cueva? ¡Vayamos! ¡Esta es la cueva! ¡Genial! ¡Estoy en llamas! ¡Corre! ¡Guau! ¡Eso quemó! Al menos encontramos la cueva. Me pregunto si hay algún tesoro aquí. Nos quedaremos aquí hasta la noche, ¿cierto? Ese es el plan. Pasemos aquí un poco de tiempo juntos. ¡Ok! ¿No ha bajado el sol aún? Casi. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Estás bien? Estoy bien. Oye, ¿quién es? ¡Un aldeano! ¡Seamos amigos! ¡Ven y habla conmigo! ¡No seamos amigos! Quédate aquí. ¿Por qué no le agradamos? ¡Guau! ¡No le caemos bien! ¿Cómo podemos ser amigos de alguien a quien le caemos mal? ¡Ja, ja! Escapa de nosotros lo más rápido que puede. ¡No corras! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Ay! ¡Ok! ¡Listo! ¡Gracias! ¡No! ¡Se escapó! ¡Ah! 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 ¡Aquí vamos! Ahora podemos seguirlo a la aldea. ¡Entonces será nuestro amigo! ¡Ahí está la salida! ¡Él no puede salir o sí! ¡No lo sé! ¡Si lo seguimos fuera, nos vamos a quemar! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Me quemó! ¡Oye, aldeano! Hagamos un trato, ¿ok? Él ni siquiera quiere hablarnos. ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno, es posible que sea asustadizo. Busquemos más en la aldea. ¡Ay, claro! ¡Mira esto! Al fin el cielo se oscurece. ¡Vamos! ¡Ay, no de nuevo! ¡Apágalo! ¡Aguanto el dolor! ¡En serio me quemo esta vez! ¡Se detuvo! Ahora sí es de noche. ¡Al fin! ¡Vamos! El aldeano está corriendo frenético. Incluso cuando no lo queremos herir. Debemos encontrar a uno que entienda lo que digo. ¡Vamos! ¡Ey! Finalmente es de noche. Yo voy a hablarles. Sígueme, JJ. ¿Ves eso de allá, JJ? ¿Es un golem? Oye, no está atacándonos. Eso es porque sabe que no somos zombies malos. ¡Ulalá! ¡Un cofre! Uno, dos, tres. Ábrete, sésamo. Solamente es papel. ¡Olvídalo! Ese no es nuestro objetivo. Vinimos a ser amigos, JJ. Cierto. Aquí hay un pan para nosotros. Oye, Mikey. ¡Un aldeano! ¿En serio? ¡Intentemos hablarle! Claro. Entra e intenta hablarle. ¿Ah? Espera. ¿Qué está pasando? ¡Regresa! Te vieron y salieron huyendo. ¡Groseros! ¡Muy cerca! Creo que ningún aldeano nos entiende. ¡Guau! Ahí hay un niño. El niño más rápido del mundo. Tienes razón. Creo que los aldeanos y zombies no pueden entenderse. Bueno, solo vayamos a dormir. ¿Estás cansado? Oye, un zombie. ¿Ah? Le gustamos, pero está atacando a los aldeanos. Como sea, vayamos a dormir y podemos pensar sobre esto en la mañana. ¡Hagamos eso! ¡Oh! ¡Más zombies! ¿Ah? La aldea está bajo ataque de zombies y creepers. Si nos dormimos, se hará de día y salvaremos a todos. Gran plan. Debemos dormirnos lo más rápido posible. ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¿Los zombies duermen de pie? Así es. ¡Ah! Estoy durmiendo. Bien. ¡Ay, no! ¡Esto no es bueno! ¡El fuego! ¡Está pasando de nuevo! ¡Qué mal! Voy a ir adentro. Vivir como zombie es más difícil de lo que pensaba que sería. ¡No, Mikey! Eso fue muy malo. Por ahora, deberíamos seguir sobreviviendo por un tiempo. Quiero ver si podemos hacer una casa zombie. ¡Haremos lo mejor que podamos! ¡Eso quema! Todos deberían intentar ser zombies. ¡No es tan malo! ¡Adiós! ¿Eres tú, Mikey? Sí. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Si te gustó nuestra aventura, dale like y suscríbete. Además, puedes buscarnos en Twitter, Instagram y TikTok cuando quieras usando los links de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!